Hola a todos muchachos, mi nombre es Brian Andrés Bermudas Bueno, hoy continuamos entonces con nuestros tutoriales para PISOC 5LP Hoy tenemos uno interesante, hoy vamos a aprender a utilizar este sensor que yo tengo aquí Este sensor que yo tengo aquí es un sensor de ultrasonido Es el que se usa comúnmente con Arduino y bueno, el que se implementan en muchas, muchas aplicaciones para nuestros proyectos, robots Y más que todo para plataformas, plataformas móviles, algún tipo de robot que necesite tener autonomía propia y censar distancia Es como uno de los sensores, del kit básico de sensores que entregan para electrónica Y bueno, hoy he tenido la oportunidad de tener uno, entonces vamos a aprender a utilizarlo con nuestro microcontrolador PISOC El que tengo entonces es tal cual este, se llama, bueno su nombre es HCSR04 Sensor de ultrasonido, el sensor de ultrasonido, pues para los que no entienden más o menos su funcionamiento Es que, el envía una ráfaga de pulsos ultrasonicos y mide cuanto tiempo se demora en envolver Y el tiempo que se demora en envolver, como bien lo dice en su pin echo, hace referencia a la distancia a la que está Entonces, hace una equivalencia entre el tiempo que se demora en envolver la señal y esa va a ser la distancia Pues obviamente las señales rebotan en sus obstáculos y vuelven otra vez al sensor De esta manera es que el sensor sabe a que distancia hay un objeto Bueno y obviamente todo esto a través de lecturas y conversiones Llegamos a que, al resultado final que va a ser una distancia en centímetros o en pulgadas Que es lo que entrega este sensor Bueno, una descripción básica La corriente de trabajo son 15 miliamperios, lo dice todo el datasheet Este datasheet lo encontré en internet y que tiene una partecita abajo de una gráfica de funcionamiento Que me parece bastante útil para enseñarles a ustedes como funciona este sensor Bueno, entonces lo de siempre, la corriente de trabajo son 15 miliamperios, la frecuencia de trabajo son 40 Hz El rango máximo son 4 metros y el rango mínimo 2 centímetros Aunque yo he probado este rango mínimo y tanto como 2 centímetros no da Más bien empieza a funcionar bien desde los 10 centímetros en adelante Pero pues, digamos que para un robot algo más de 5 centímetros o menos ya puede ser una alerta Entonces no creo que sea tan crítico Pero pues, todo va en torno a las pruebas que se hagan De todas maneras aquí se hace un programa que muestra su funcionamiento Y lo muestra bien porque yo ya lo probé Y pues, basándonos en eso, ustedes tienen que hacer las modificaciones de su programa Hasta obtener un funcionamiento óptimo Pero lo que vamos a ver acá funciona bien y funciona perfecto Listo, entonces seguimos El ángulo de medición son 15 grados más o menos Bueno, ya les voy a explicar entonces de qué manera funciona como tal el sensor Que es lo siguiente, entonces Vemos que tiene 4 pines Los pines normales, el VCC y el Tierra Que van a ser alimentados obviamente por los 5 voltios de nuestra tarjeta, el VCC Y el Tierra, la Tierra del circuito, normal Pero tiene 2 pines aparte ¿Qué son estos 2 pines? Vamos a verlo con este diagrama que era el que yo les decía Que me parecía muy chévere para poderles explicar ¿Qué dice este sensor entonces? Aquí vemos el funcionamiento del sensor o del módulo completo como tal ¿Qué dice? Que cuando envía 10 microsegundos en una señal TTL Que es una salida lógica cualquiera, un pin digital Podemos hacer esos 10 microsegundos Él va a enviar su ráfaga sónica Y en el momento que envía la ráfaga sónica Que son 8 ciclos, dice ahí Va o vamos a empezar a contar cuánto se demora en volver la primera ráfaga O en cuánto se demora en tener respuesta Cuánto se demora en tener respuesta Ese es el tiempo que vamos a necesitar medir Entonces dice Enviamos un pulso de 10 microsegundos por este pin Esperamos a que el sensor envíe su ráfaga Y leemos cuánto tiempo se demora en volver la señal Una vez tengamos ese tiempo Que aquí dice que tiene que ser en microsegundos Ahorita ya vamos a implementar todo eso mejor en PISOC Pero que dice que una vez tengamos ese tiempo Que se demora en volver la señal en microsegundos Aplicamos la fórmula que simplemente son microsegundos sobre 58 Y obtenemos centímetros Que es una relación directa O sea, el sensor funciona de una manera más o menos sencilla Y dice el otro que microsegundos sobre 148 obtenemos pulgadas Entonces, vamos a implementarlo Simplemente es hacer eso Enviar 10 microsegundos por el pin de trigger Esperar el tiempo de la ráfaga Y contar cuánto se demora en volver Entonces ya más o menos en la cabeza Vamos pensando de qué manera vamos a hacer esta implementación Pues unos dirán que contador Se puede con contador Pero hay una manera más fácil Y ya lo vamos a explicar ¿Listo? Bueno, abrimos el PISOC PISOC Creator Para el tiempo en el que grabamos este video Ya han lanzado la versión de PISOC Creator 4 Entonces les recomiendo a todos que descarguen la nueva versión Siempre es bueno tener las nuevas versiones De los programas en los que trabajamos Pues, porque muchas veces se han añadido cosas nuevas O se han arreglado algunos bugs Que tenían las versiones anteriores Entonces, recuerden PISOC Creator 4 Ha cambiado un poquito Pues lo que es, cambia la versión mayor Por decirlo así, del 2, 3 y 4 Pero en general es prácticamente lo mismo Entonces, lo de siempre vamos a archivo, nuevo Un proyecto ¿Qué decimos acá? Entonces le decimos target device Y aquí escogemos un PISOC 5 LP Aquí, bueno, aquí me dice que el último que usé Fue el 5888 LTI LP 097 Que es efectivamente el que nosotros usamos siempre Pero a ustedes, si es la primera vez que instalan PISOC Creator No les va a salir eso Entonces tienen que darle a Launch Device Selector Y ahí escoger la tarjeta La tarjeta de PISOC 5 que utilizamos siempre Que es la CY8C 5888 LTI LP 097 Le damos OK Siguiente, decimos un esquemático vacío Y el nombre que le voy a poner será HCSR04 Que va a ser, pues, el nombre de nuestro proyecto Que es el mismo nombre del módulo Y vamos a finalizarla Listo, aquí vamos a empezar a hacer entonces unas cosas Lo primero y lo de siempre Necesitamos mostrar esto en algún lugar Y yo prefiero utilizar una LCD Hay gente que prefiere enviar todos los datos Que recibe el microcontrolador al computador A través de comunicación serial También es una buena forma de ver los datos Pero yo prefiero una LCD Entonces, hacemos lo de siempre Como ustedes saben Yo utilizo la librería de la LCD Custom Port O Multiport Que me permite agregar Que me permite agregar los pines De la LCD a donde yo quiera Entonces, la agregamos Vamos a tener entonces La LCD de caracteres Multiport Y, pues, lo de siempre Aquí tenemos que añadirle los pines Entonces vamos aquí a puertos y pines Pines digitales de salida Y se los añadimos Lo de siempre Esto es normal y corriente Le colocamos los respectivos nombres RS Todo esto con el fin de De asignar pines A la tarjeta física Y que sepamos Donde está cada uno De 7 Listo Entonces aquí en nuestra LCD Simplemente le pongo el nombre LCD Y lo dejamos tal cual Listo Entonces ya tenemos en donde mostrar Lo que vamos a obtener Como resultado de las lecturas De nuestro sensor Vamos entonces a empezar A construir nuestro esquemático Bueno Aquí vamos un poquito a pensar A pensar un poco En como vamos a hacer Para generar toda esta cosa Y es lo siguiente Entonces yo voy a Tearme por aquí un momento Y vamos a mostrar Esto Listo Entonces tenemos Tenemos que generar Estos 10 microsegundos Yo lo voy a hacer Con un pin de salida Podríamos hacer lo exacto Con un timer Y generar ese pulso Con un timer Pero Lo voy a generar Con un pin de salida Dentro del código Como tal Vamos a esperar Los 10 microsegundos Vamos a generar Esos 10 microsegundos Con software Con un delay Y Este tiempo Que está aquí El tiempo que tenemos Que contar Lo vamos a hacer Con un timer Si o sea Piensen en que Un timer Cuenta O bueno Para el tiempo Del periodo O sea Recuerden que un timer Hay que ponerle un periodo Como el timer Tiene un pin Que se llama El TCE O el terminal count Va a generar Un pulso de salida Al término De ese periodo Pero Recordemos bien Que el timer Funciona Contando los ciclos Del reloj principal O del reloj Que le coloquemos Al timer Entonces Si nosotros Le colocamos Un reloj Al timer El timer Va a contar Ese tiempo Partiendo Del tiempo Que tenga Nuestro Nuestro Clock Nuestro reloj Principal Que le vamos a poner Al timer Entonces Lo que vamos a hacer Es contar Esos ciclos Del reloj Que tenemos Ahí a la entrada Y de esa manera Vamos a obtener El tiempo Ya ahorita Me lo van a entender Bien cuando Hagamos el esquemático Pero entonces Pongamos el timer Vamos a poner el timer Entonces Aquí en digital En funciones digitales Sacamos un timer Listo Como ven el timer El timer ya tiene Por defecto Un reloj Que se me corrió aquí Pero ya lo voy a quitar Igual Listo Entonces Como tenemos esto Al timer hay que hacerle Básicamente Para este proyecto Hay que hacerle Tres cosas Pero se los voy a explicar Paso a paso Primero un reset Segundo El reloj Y tercero Un enable Vamos a activar El enable Aquí donde dice Enable mode O modo Vamos a ponerlo Como software Y como hardware En el periodo Vamos a dejar Nuestro timer De 16 bits Y el periodo Se lo vamos a poner El máximo Porque no nos vamos A O sea No nos vamos a ligar O no vamos a ligar El funcionamiento Del proyecto Hacia el periodo Sino hacia las cuentas Internas del timer O sea El timer va a contar De 0 A 65530 Y en ese punto Va a activar el periodo Pero a mi no me importa Que active o no El periodo Porque yo simplemente Quiero ver En cual cuenta Quedo En cual de 0 A 65535 En cual de esas cuentas Quedo Listo Entonces Bueno voy a ponerle Solamente el nombre De timer Le doy Apply Y ok Como ven Entonces se nos activa Aquí otra Otra salidita Que va a ser La que La que vamos a utilizar Para ya les digo Ya les digo Entonces Vamos a utilizar Un pin de salida Que ya les dije Listo Entonces Digital output pin Que va a ser El pin del trigger El pin del trigger Bueno Como pin Pin digital de salida En strong drive Su modo inicial Es un 0 Listo Entonces tenemos el trigger A este trigger Hay que ponerle Bueno ya dijimos Un pulso De 10 microsegundos Podría simplemente Podría simplemente Dejarlo así Y desde el software Decirle O mandarle Los 10 microsegundos Pero Aquí nos vamos a dar cuenta Que este trigger También nos va a servir Para otra cosa Y se los voy a explicar Con esto Entonces Nos damos cuenta Que Bueno Damos el pulso De los 10 microsegundos Esperamos el tiempo De la ráfaga Y se activa Nuestro timer Que va a llevar Las cuentas Cierto Pero en el momento Que el trigger Que terminan las cuentas Iniciamos otra vez El trigger Como se dan cuenta O sea Es una secuencia Damos el trigger De los microsegundos Esperamos el tiempo Perdón Esperamos el tiempo De la ráfaga Leemos el tiempo Que se demora en volver Y de otra vez Si entonces Para que más Nos podría servir Este trigger Yo digo Y yo lo implemente así Y de hecho Es lo que se ve En la mayoría De proyectos Que hay ya hechos Que Este trigger También nos sirve Para resetear El timer En el momento Que llegamos aquí abajo Ya hemos leído Hemos guardado Y hemos hecho Las conversiones Una vez vuelve Una vez vuelve a empezar Tenemos que resetear El timer Pero pues Lo podemos hacer De diferentes maneras Lo podemos resetear Por software Pero como ya lo puse Como lo vimos ahí También Tiene un pin de reset Lo podemos resetear Por hardware Y a mi me parece Una buena utilidad Utilizar este trigger Como el reset Del timer Y es lo que vamos a hacer Entonces Este trigger Vamos a tener que Usarlo Para Ponerlo al reset Pero yo no lo puedo poner Directamente así Porque no me va a funcionar Esto es una entrada Y esto es una salida Entonces Vamos a tener que ayudarnos De un registro Los registros Los encontramos aquí en digital Aquí abajo dice Registros Y vamos a utilizar Un registro de control No se asusten Tranquilos Ya les voy a explicar Un registro de control Es lo siguiente Nosotros podemos manejar Diferentes salidas Como Bits aparte O como hexadecimales ¿A qué me refiero? A que podemos tener No sé Una salida de 8 bits Como está ahí Y podemos manejar Esta salida Como una sola variable De tipo hexadecimal Podemos decirlo así Y esto nos sirve Pues para generar salidas El otro El status register Es lo mismo Pero para entradas Listo Entonces lo podemos utilizar De esta manera ¿Qué vamos a necesitar? Solamente voy a poner Una sola salida Aquí hay diferentes modos Del directo El de sincronización El de pulso Y su estado inicial Es como Es como un pin de salida Pero no tan así El pin de salida Es este Que va ligado directamente Al hardware Y este registro de control Es el que nos ayuda A generar esas salidas Y esas entradas Entonces Le doy a Apply Y OK Y listo Tenemos nuestro control De nuestro registro de control Que voy a llamar No sé El trigger Out Apply Y OK Listo Lo ligo Entonces ahora sí Lo conecto Al pin de trigger Y el reset También lo conecto A ese mismo pin Entonces Ahí ya vemos Que queda un poquito Más organizado No se ve como No choca tanto Como ver este Directamente conectado A este Ahí lo que vamos a hacer Es imprimir el 1 En este Y este 1 Pues se va a ir para el trigger Y se va a ir para el reset Para eso es ese control Ese registro de control Listo Bueno Ahí tenemos entonces Ya la parte del reset Vamos a poner El reloj El reloj Es lo siguiente Aquí en este En el datasheet Que tenemos aquí Nos dice Que la cuenta Va a estar en microsegundos O bueno La fórmula nos dice Cuente los microsegundos Que se demoró en volver Y dividalo en 58 Ese es el resultado En centímetro Lo que vamos a hacer Entonces Intentar contar En microsegundos Pero con el timer Es fácil Porque aquí me dice Que ingrese un reloj Entonces ¿Cómo hacemos Para que el timer Cuente en microsegundos? Decimos 1 sobre 1 microsegundo Me va a dar 1 millón Hice esa cuenta Porque yo necesito 1 microsegundo Entonces Para contar De a 1 microsegundo Hago la cuenta Al revés O bueno Lo elevo A la menos 1 O hago el 1 Sobre eso Y me da Que el reloj Que tengo que poner Es de 1 millón De hertz O sea 1 megahertz Entonces lo sacamos Entonces lo sacamos De aquí Vamos a sistema Vamos a clock Lo pongo aquí Lo conectamos Directamente Al pin De reloj Este reloj Lo voy a dejar Solamente Clock Vamos a decir Vamos a decirle Que sea De 1 Megahertz De esa manera Ya estamos contando De a 1 microsegundo O sea Que la cuenta Que tengamos aquí El número O el número Que leamos Del timer Va a estar Directamente En microsegundos Esto ya es Un Un avance Un avance Bastante Importante Porque ya no vamos A tener que hacer cuentas De nada Simplemente Sacamos el número Que esté en el timer Y ya eso está en microsegundos Gracias a que Ponemos un reloj De 1 megahertz Para que él haga las cuentas En microsegundos Tal cual No es más Listo Ahora El timer Si nosotros lo ponemos A contar Por si O sea Lo ponemos a contar No va a empezar ¿Por qué? Porque no tiene un enable ¿Cuál va a ser nuestro enable? Vamos a verlo otra vez En esta gráfica Nosotros vemos Que el pin de echo Se activa Una vez Empieza a contar Y se desactiva Una vez Termina de contar O sea Me refiero Se activa Una vez Empieza El ciclo De cuentas O sea Una vez Le dice el módulo Listo Mida desde aquí A ver cuánto tiempo Se demora Hay un flanco De subida Que me dice Desde aquí Empiece a contar Y hay un flanco De bajada Que me dice Listo Termino de contar El tiempo Que está Entre esos dos Entre esos dos flancos Es el tiempo Que necesitamos saber Para leer La distancia A la que está Nuestro objeto Eso nos sirve Para conectárselo Directamente Al enable Entonces Si el pin De echo Me da un 1 Activa el timer En el momento Que me dé un 0 Lo desactiva Más No lo resetea Lo activa Lo desactiva Y no lo resetea Nos da el tiempo De Coger el número Que quedó ahí En el timer Hacerle la conversión Publicarla Y en el momento Que haya otro pulso Del trigger Si lo resetea De esta manera La que vamos a leer Nuestro módulo Entonces Vamos a poner Un pin digital De entrada Donde está El pin digital De entrada Perdón Esto es uno De salida Pin digital De entrada Lo conectamos Directamente Al pin Del reloj Perdón Al pin Del enable Y este pin Lo voy a Bueno Primero Tiene que ser Un pin digital Primero Tiene que ser Un pin digital De entrada Entonces va a ser Un resistive Pulldown Y vamos a ponerle El nombre De echo Le damos Apply Y ok Y Bueno Creo que ya Eso es todo De esta manera Tenemos implementado En hardware En el esquemático El programa Que vamos a utilizar Pues El programa Que vamos a utilizar Para leer Nuestro sensor Entonces No es sino Compilar Y vamos a pasar Al código En C Primero Obviamente Vemos que no Tengamos ningún error Y pues como aquí Nos dice No tenemos ningún error Entonces nos vamos Ahora si Directamente Al código Abrimos nuestro Archivo de códigos El main c Quitamos todo esto Y comenzamos Entonces Bueno Lo primero Vamos a publicar Algunas cosas Entonces Vamos a darle Start A la lcd Por aquí debajo Vamos a darle Lcd start Vamos a irnos A la posición En la 00 Vamos a imprimir La palabra Todo esto son Simplemente Leyendas que van a salir En el programa Lcd start Ultrasonido Vamos a escribir También Vamos a irnos A A la posición 1 4 Y vamos a escribir La palabra Hc Sr04 Que es El nombre De nuestro Módulo Vamos a irnos También a la posición 2 0 Y vamos a escribir La palabra Distancia Y Después de esto Vamos a escribir El valor Que nos esté Dando nuestro sensor Listo Bueno Entonces Empecemos Que es lo primero Que vamos a hacer Vamos a A leer No Veámoslo De la siguiente manera Vamos a utilizar Algo Dentro de nuestro For infinito Que vamos a hacer Vamos a ayudarnos De los ciclos While Porque los ciclos While Los ciclos While Son una espera Una espera Que da Son una espera No se Esperar a que pase algo Esperar un estado De un pin Esperar alguna cosa Se utilizan para eso Para esperas Entonces decimos While Vamos a A Es Vamos a centrarnos En una espera Sobre el Eco Sobre el Eco O sea Vamos a Vamos a pensar En que si el Eco está en cero Hay que Aplicar el Trigger Para que El aplique La ráfaga No es como un Si Si no es Mientras el Eco Está en cero Miremoslo De esa manera Mientras Mientras Está en cero Hagamos el Ciclo Del trigger Para que Por si No se Activa El eco Sigamos Haciendo El trigger Es una manera De obligar A que Inicie La ráfaga De De Ondas Sónicas Ondas De ultrasonido Para que Puedan ser Leídas Listo Entonces Vamos a hacerlo De esa manera Un while Entonces Mientras que Eco Entonces decimos Eco Read Mientras que Eco Read Vamos a A ejecutar A ejecutar Que Ya les dije El trigger De 10 milisegundos Ya lo vimos ahí Entonces decimos Pero lo hacemos Desde este Trigger out Trigger out Write 1 Le estamos Aplicando un 1 1 lógico A esto Que se va a ir Para el reset Y para el pin Físico como tal Del trigger Listo Entonces decimos 1 Tenemos que esperar Como dice ahí 10 Microsegundos Entonces CIDELAY 10US U 10U Que significan 10 microsegundos Y En el momento Que terminemos De hacer eso Vamos a decirle Que se vuelva 0 De esta manera Generamos Este pulso Este pulso Que está acá Lo que sigue Es esperar Este tiempo Lo vamos a dejar Más o menos 1 milisegundo Entonces Vamos a hacer Ese delay CIDELAY 1 O 1 Y eso está En milisegundos Listo De esa manera Ya tenemos Hasta aquí Ya tenemos Como el principio Que es hasta aquí Lo que queda Sería Leer este tiempo Leer este tiempo Que bueno De eso se encarga El timer Que ya lo está Haciendo en hardware Si ponemos Si ponemos algo No va a importar Porque el timer Ya está leyendo Ahora Que sigue Como yo tengo Que obligarme A esperar A que La señal Vuelva O sea Yo Mientras Mientras pasa Este tiempo No puedo Hacer nada Relativamente O sea Hablando En que Nuestro programa Va a estar Quieto Esperando A que esto Termine Lo vamos a hacer De la siguiente manera Entonces es Mientras El echo Este en uno Que está contando No vamos a hacer nada Entonces va a ser Como una espera Esperemos a que Echo vuelva a cero Para seguir haciendo Nuestro programa Entonces decimos While Echo Read Y vamos a abrir Y a cerrar De esta manera Espera Me faltó aquí La condición Aquí también Me faltó La condición Si echo Es El primero Si es cero Y el segundo Si es uno Eso así Listo Si echo Es cero Entonces tenemos Que aplicar esto Si echo Es uno Tenemos que esperar A que Pase el tiempo Y vuelva a cero Este O sea Prácticamente Diríamos Que en este While No pasa nada Pero Tenemos que mirar En que el timer Está contando Porque el timer Está implementado En hardware Entonces El timer Está contando En el momento En que termine Por fin Ahí si En el momento Ya termino Vamos a crear Vamos a crear Una variable Que se llame Value De tipo Digámosla por acá Entonces decimos De tipo Int Entera Que se llame Value Counter Counter Inicializamos en cero De aquí De aquí Vamos a sacar El valor Del contador Del timer Del timer Si Entonces Value Counter Va a ser igual a Bueno Pensemos en que Nuestro timer A ver Nuestro timer No cuenta De forma ascendente O sea No cuenta De cero A 65535 Sino al revés De 65535 A cero Lo que tenemos que hacer Es volverlo ascendente ¿Cómo se vuelve ascendente? Simplemente haciendo la resta Entonces se dice que Eso viene siendo 65535 Que es el número mayor Restado con el Con lo que Lo que esté ahí Entonces Esa variable Que está ahí Se lee de la siguiente manera Timer ReadCounter Es El número Que lleva O que ha contado El timer Que es el que nosotros Necesitamos Pues para hacer nuestra Conversión Entonces ValueCounter 65535 Menos TimerReadCounter Y listo Simplemente decimos Distancia Que es una variable Que no he definido Que la voy a definir Como float Float Distancia Igual a Cero Punto cero Y ahora Si lo decimos Entonces decimos Que distancia Va a ser igual a Aquí aplicamos La ecuación Que nos dice El datasheet Que microsegundos Sobre 58 Nos da centímetros Entonces decimos ValueCounter Que ya lo tenemos En microsegundos Sobre 58 Va a ser igual Va a ser igual a Microsegundos Perdona centímetros Perdona centímetros Perdona centímetros Ahí lo tenemos 58.0 Por el float Listo Listo Entonces decimos Distancia Es igual al contador A lo que tenemos Acá Que ya está ascendente Sobre 58 Y ahí tenemos centímetros Ya lo tenemos En centímetros Listo Ya lo único Que nos falta Es publicarlo ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ayudarnos De las funciones De printf Para imprimir Imprimir los valores Que es De tipo Float Para eso Primero tenemos Que incluir Unas librerías Vamos a incluirlas Include La stdio.h Y vamos a incluir También la stdlib.h Listo ¿Qué hacemos entonces? Pasamos por el Sprintf Entonces decimos Sprintf Ah, bueno Voy a crear La variable De publicar Entonces decimos La variable Publicar Es una variable Char IMP De 9 Que va a ser referencia A un vector De caracteres Que es lo mismo Que un string Decimos Sprintf A la variable Imp Que es nuestra Variable Para publicar Decimos que En esa Nos ponga Un float De un decimal .1f Aparte de eso Que añade un espacio La palabra CM Bueno Que hace referencia Pues a los centímetros Y unos 3 espacios Más o menos Pues para que no se Se ponga un carácter Encima del otro Para que no No haya ese problema Y la variable Que vamos a convertir Es la variable Distancia Punto y coma Listo Ya lo tenemos Entonces Que simplemente es Irnos a la posición De la lcd De la cual la queremos Imprimir Que yo en este caso La voy a poner La 3.11 Recuerden que Mi lcd Es una lcd 20x4 Ustedes la pueden Poner en donde quieran Ahí si no hay Restricción Y imprimimos La variable IMP Listo Cuando ya imprimimos Esta variable Ya tenemos El programa hecho Solamente hay que Mirar unas cosas Para que la función Sprintf funcione Y es lo que siempre digo En todos los videos Y es lo que voy a decir siempre Hay que hacer dos cosas La primera Nos vamos aquí a la izquierda Donde dice sistema Damos doble clic Se nos abre esta pestaña De sistema Y aquí vamos a buscar El que dice Heapsize En Heapsize Vamos a cambiar ese 0x80 Por 0x200 Una vez hecho esto Tenemos que irnos aquí A donde está el proyecto Damos clic derecho Nos vamos a Build Settings A las configuraciones Del compilador Vamos aquí a Linker Y vamos aquí a General Aquí en General Vamos a buscar Una línea Que dice Use New Lib Nano Float Formating Si vamos aquí Seleccionamos Vemos que La línea que añade Es la misma Que nosotros ponemos Aquí manual Que dice Uprint Float Simplemente que aquí Le vamos a poner True Ya Estaba en false En falso Aquí le decimos True Y ya simplemente Añade Esa Esa línea A nuestro compilador Entonces simplemente Vamos a Apply Y OK Y de esa manera Ya lo tenemos Lo siguiente Que vamos a hacer Es irnos a nuestro A nuestros pines Bueno No lo vamos a hacer Desde acá Hagámoslo desde acá Donde dice pines Aquí a la izquierda Dice pines Y ahí Bueno Ahí ya nos van a aparecer Nos van a aparecer Puestos Pues porque nosotros Ya compilamos Pero estos no son Los pines En donde van a quedar La LCD Recuerden Ustedes la tienen que Tener cableada ya Y van a poner Sus pines En donde tengan Su LCD Yo la tengo En los pines De siempre En los pines Que siempre utilizo En mis videos El de 4 El de 4 en el 2 6 El de 5 En el 2 7 El de 6 En el 2 7 El de 7 En el 2 6 El E En el 2 5 El RS En el 2 4 ¿Qué me queda? Me queda el pin Echo Y el pin Trigger Recuerden que Son estos 4 pines Ustedes Estos 2 El Trigger y el Echo Lo pueden poner A los pines Que ustedes quieran Recuerdo No Bueno Recomiendo No utilizar El puerto 0 Para hacer Cosas digitales El puerto 0 Aunque funciona Está más o menos Reservado Para las Para las cosas Análogas Entonces Ustedes piensen En que tienen Una aplicación Análoga Al puerto 0 Si tienen Una aplicación Digital Al resto De puertos Al cualquiera Se recomienda El puerto 2 O el puerto 1 Lo pueden hacer Como ustedes quieran Entonces A los 2 pines Que ustedes quieran ¿Listo? El Trigger y el Echo Con tal de que Sepan a cuáles Lo pusieron El Echo Yo lo tengo Al 1 2 A ver Lo busco Al 1 2 Y el Trigger Lo tengo Al 1 4 Y listo Y ahora si Tenemos terminado Por fin Nuestro proyecto ¿Qué nos falta hacer? Simplemente Compilar Y ver Si funciona Nuestro proyecto Les recuerdo Que hay que hacer Varias pruebas Los centímetros Los centímetros No van a ser exactos Esto Bueno Lo he leído En diferentes Data Sheet Dependiendo La temperatura Dependiendo El ambiente Va a tener Una diferente Resolución Este programa Que se utiliza Aquí Es el programa Que se utiliza Genérico El que viene Genérico Como tal Que se entiende Fácil Y que se implementa Fácil Funciona muy bien Ya lo hemos probado ¿Listo? Bueno Entonces Ahí compilamos No hay ningún error Ningún warning Voy a programar Entonces mi tarjeta Y lo voy a ver Aquí Aquí Y pues Si funciona Lo vemos Entonces Bueno Ya vi que no funciona Pero es que aquí Me faltó algo Muy muy importante No sé Cómo se me pasó La verdad Es que aquí Hay que darle Start al timer Y listo Ahora sí Programamos Y vemos Cómo queda Y Bueno Yo ya lo estoy viendo Acá Funciona muy bien Entonces Ya me voy a pasar A la otra cámara Y lo miramos ¿Listo? Ya nos vemos Listo muchachos Entonces ¿Qué tengo ahí? Bueno Ya Como ya lo pueden ver Está programado Está programado Pero estamos viendo Que se nos está comiendo Las dos primeras letras Que dicen sensor Entonces yo voy a correr Aquí en el programa Voy a poner un espacio Aquí Y voy a quitarle un espacio Aquí donde dice centímetros Quitarle uno Y programamos otra vez Para que pues Quede un poquito mejor Bueno Mientras tanto Yo les voy mostrando Ahí ya quiero programar otra vez Ahí ya se ve bien La palabra sensor Yo les voy a ir mostrando Entonces Este es mi sensor de ultrasonido Tal cual lo vimos en la imagen Es un HCSR04 Tal cual Por detrás pues vienen Sus circuitos Sus chips Los que necesita para funcionar Vienen marcados Los nombres de los pines Ahí está Y lo conecte a la tarjeta ¿Qué más tengo aquí? Bueno Entonces En mi mesa de trabajo Tengo un metro El metro lo vamos a utilizar Como patrón Patrón de medida Para mirar Que también está Está leyendo La distancia De nuestro sensor Entonces vamos a hacer Las pruebas Hagámoslas de una vez Voy a poner el sensor Aquí Donde empieza O sea Más o menos Empezamos desde el centímetro 4 Ahí lo vemos Desde el centímetro 4 Y voy a utilizar Una tarjeta De un circuito Que tengo por acá Simplemente Esto Simplemente Para generarle Un obstáculo Entonces voy a ponerlo Más o menos En el Centímetro 18 Que nos marca Nos marca 13 Ya les dije Teniendo en cuenta 13.8 Teniendo en cuenta De que partimos Desde el Centímetro número 4 Entonces sería 13 más 4 Serían 17.8 Que es lo que tenemos Ahí en el Patrón En el metro Vamos viendo Que más o menos Tiene un rango de medida Bueno A ver en el centímetro 15 O sea un 11 Un 11 Vamos a ver Hasta donde Hasta donde es capaz De medir Ahí se quedó quieto Entonces yo digo que Un buen rango de medida O bueno El rango de medida Mínimo que tiene Nuestro sensor Que se ha hecho A través de estas pruebas Son 9 centímetros 9.5 centímetros Pero de ahí para allá Vamos viendo Entonces cada Cada centímetro Va a ir variando Esto es un 10.8 Un 11 casi Esto es un 11.9 Esto es un 12.9 13.9 15.2 Un 14.9 O sea Vemos que nuestro sensor Está funcionando Bastante bien Si o sea Si yo lo pongo aquí A los 30 centímetros Que nos alcanza a ver ahí Tengo lectura De 25 centímetros 25.6 Más los 4 Que estamos utilizando aquí Desde el centímetro 4 Que empezamos Tenemos Alrededor de 29.6 O sea Está leyendo muy bien Tenemos que tener en cuenta Que nuestro sensor No va a ser muy exacto Ya les dije Por variables diferentes Temperatura Diferentes cosas De nuestro De nuestro entorno Que pueden hacer Que las mediciones Varíen Pero En general Tenemos una buena Una buena lectura Y bueno De todas maneras Vemos que Esta es una manera O la manera Genérica De implementar Este sensor Es esta Y que gracias a esto Ya podemos tener Muchísimas aplicaciones En nuestros proyectos Y sobre todo En la robótica Que se usa bastante Se usa bastante Este sensor Pero entonces Ya vimos que es fácil Implementarlo Con PISOC Y que Tenemos un buen Una buena lectura Un buen rango De lectura Ahora vamos a ver Si es cierto Que lee los Los cuatro metros Bueno de todas maneras El lugar en donde estoy Desde donde estoy Grabando Hay alrededor de tres metros Más o menos O sea Ahí dice que Estamos a 280 centímetros De la siguiente pared Entonces es un rango De lectura Bastante bueno No sé Si lo apunto Digamos La altitud A la que está La cámara De la mesa De trabajo 22 centímetros Más o menos Y vimos que Con una buena Exactitud Las pantallas De los computadores Están a 30 40 centímetros Más o menos Es una buena lectura Es un buen rango De lectura Entonces Ya tenemos Ya tenemos implementado Bastante bien Nuestro sensor Esto era todo Entonces Muchachos Por el video Espero que haya sido Su ayuda Como anuncio Por ahí Les digo que Tenemos nueva web Todo este video Y todo lo nuevo Que vayamos sacando Va a ir a la nueva web Se las voy a dejar Por aquí en la descripción Del video Al final del video Todo va a estar ahí Estamos intentando Implementar una tienda Más que todo Para Colombia Que es de donde Se graban estos videos Y La nueva versión Del blog Listo Para que la vean Por favor nos comenten Que tal le parecen Que tal le parece todo Y vamos a estar Escuchando esos comentarios Listo Nada muchachos Entonces Por allá nos veremos Nos veremos en Facebook Nos veremos en la nueva web Y Esperamos Que esto les sirva a ustedes mucho Hasta luego muchachos Nos vemos